Hola, buenas noches. Hoy, nuevamente con ustedes, hoy no hemos tenido el segundo café. Como hemos comentado, lo hemos agrupado todo en el programa de la noche, día que se nos ha vuelto, por cuestiones personales, un poco complicado. Nada grave, nada que no sea lo habitual en verano. Vamos a comentar primero una cosa que nos recuerda muchas veces en el chat, que es que den los likes y esas cosas en el programa, que siempre son positivas, que a veces en el chat, que siempre hemos dicho que es muy interesante, no están todos los que nos están escuchando en directo y siempre es una cosa a agradecer. Recordarán ayer que hablábamos de ese principio que estaban empezando a pensar, digamos, en el jefe de gabinete de la Moncloa, de empezar a hacer salir a Sánchez a la calle. Pues hoy el primer titular va a hablar sobre un tema de Sánchez, que quizá debería explicar en la calle. Y es una cosa que nos ha planteado una hormiguita hoy, que nos ha sorprendido, porque, vamos a ser sinceros, aquí tenemos el don de muchas cosas o ninguno, pero el que no tenemos a veces es que no somos capaces de intentar entender todo, ni sobre todo de intentar saber todo. Y a veces las informaciones que nos proporcionan las hormiguitas, pues son fundamentales para seguir haciendo el programa. Y hoy esa hormiguita nos preguntó una cosa que nos ha parecido curiosa de principio, y era que si nosotros mismos o ustedes o cualquiera que ejerce su profesión se va de vacaciones pagado por la empresa, obviamente se la ha de indicar Hacienda. Ha de haber un RPF por ahí en medio, porque son pagos en especies. Y nos ha preguntado si el presidente, que técnicamente él mismo reconoce que está de vacaciones, indica esas vacaciones a Hacienda y cotiza o paga por esas vacaciones, porque no son un acto dentro de su cargo, sino son un acto adicional. A partir de ahí hemos empezado a preguntar qué hacen otros primeros ministros, otros presidentes por Europa, y no creo que sea su sorpresa, lo vamos a explicar en unos minutos, la mayoría se van de vacaciones, pues Merkel está en Gomera hace unos años, Merkel ahora está por Alemania, Cameron cuando era preministro del Reino Unido también se iba con su dinero en su vuelo en línea regular, y parece que aquí Sánchez se dedica a cosas que cuanto menos sorprenden, porque se hace la capacidad, digamos, de un jefe de Estado de usar elementos de todos, cuando realmente, si está de vacaciones, pues que hombre, pues entendemos que hay una inspección de Hacienda, como nos ha indicado algún inspector de Hacienda, que sería lo normal, si eso lo estuviera haciendo como empresa un directivo que fuera de vacaciones a cargo de la empresa en un periodo que no está trabajando. Vamos a hablar de este tema que parece muy tonto, pero es realmente importante, porque denota, digamos, el carácter de las personas. Obviamente, en el segundo titular de hoy no vamos a faltar a lo que todos los medios ahora empiezan a hablar desde hace un día, bueno, desde hoy, hablar del impacto de la luz. Nosotros llevamos ya días hablando del tema porque consideramos que es un tema no solo importante, sino un tema que principalmente, y es la clave, afecta a todos los españoles. También hablaremos de que el SEPI ya ha dado el dinero a través de la orden del juez de desbloquear el dinero para Plus Ultra. Y ahora seguimos pensando que, ¿por qué no esperado al peritaje que había pedido la juez titular? Es, sin lugar a dudas, un tema, digamos, sorprendente, que no ha gustado nada en el juzgado y que ha dejado a más de uno sorprendido. Iremos también a un tema que, aunque parezca deportivo, no lo es tanto, y es esa demanda del Real Madrid a la Liga y al tema, sobre todo, de la venta de los derechos a este fondo de inversión, porque realmente estamos asistiendo, y lo decíamos ayer con el ejemplo que poníamos, de los cambios. Por ejemplo, aquellos que tenían hijos adolescentes, de los cambios de costumbres, de antes en nuestras edades, veíamos televisión, ahora los jóvenes no las ven, pues parece que estamos entrando, parece no, estamos entrando realmente en un cambio de muchas costumbres y hay mucha gente que sigue anclada en el pasado pensando que las cosas son como hace 20, 30 o 40 años. No hablamos aquí, obviamente, de los políticos que, en muchos casos, están pensando en cosas de 100 años atrás, pero bueno, cada uno sabe, es como es. También hablaremos, aunque sea por encima, por una cuestión de principios, como dijimos el otro día, del tema confirmado de Messi en el Paris Saint Germain, dirá alguno, esto no es política, claro que no es política, pero esto confirma una cosa social que es importante. Al final, todos, hasta los que critican a Messi, se mueven en general por dinero. Nadie que no se escucha, si le ofrecieran el doble de lo que está cobrando en otra empresa, encima irse a París, con todo pagado, diría que no. Parecen cosas evidentes y a veces los discursos de algunos, diríamos, ultrapatrióticos, por llamar de alguna manera, acaban cayéndose al suelo con temas como este. Además, aquí estamos asistiendo a una cosa que es fundamental y que va a dar mucho que hablar, es decir, podemos estar delante de la caída, vamos a decirlo así de clara, que incluso lo ha hecho su propio entrenador del FC Barcelona en los próximos meses. Y estamos asistiendo, digamos, a otra época de eso que fue el Prusés, que acaba destrozando no solo la Cataluña real, sino la economía catalana y todo lo que comporta con temas como este. Finalmente iremos a un tema triste, pero cierto que no podemos obviar, que es que el fracaso de la temporada turística, y hay que decirlo así, en algunas zonas aún ha funcionado, pero como nos indica más de un gestor, por ejemplo, hotelero, dice, un mes no soluciona el desastre de dos años, de un año y pico aproximadamente. Récord de venta de hoteles en España. Obviamente no diremos que quien quiera compro un hotel, que se ponga a buscarlo, porque no tienen precios económicos precisamente, pero la sensación, la realidad, es que esta campaña se pierde. La temporada de invierno, que el año pasado ya hablamos de ella, y a veces parece que es la gran desconocida, pero que mueve en algunas zonas precisamente no económicamente potentes, todo el año, también parece que va a tener un recorrido corto, y vamos a asistir seguramente a un stand-by en muchas empresas turísticas, pensando ya, ojo a lo que decimos, en la Semana Santa del 2022. ¿Recuerdan cuando Pedro Sánchez, sí, nuestro gran líder, nuestro amado líder, el señor que está de vacaciones con sus amigos en Lanzarote, ¿Recuerdan cuando este señor, simple y llanamente, simple y llanamente, decía el verano pasado que todo estaba acabado, y que no había nada más que agradecer a la salida de todo este, vamos a decirlo así de claro, de este follón de la pandemia? Vamos, si le parece, a empezar con el tema principal que hemos dicho de Pedro Sánchez, y vamos a poner un ejemplo que creo que todo el mundo va a entender. Como nos han indicado, por ejemplo, algún inspector de Hacienda que hemos consultado, incluso algún juez que hemos consultado, en un caso como este, la respuesta, según nos indican, sería bastante clara. Cuando una persona está de vacaciones, vamos a decirlo, a cuenta de su empresa, como podría ser en este caso, a cuenta de su gobierno, lo que nos indican es que se considera como pago en especies, y como tal, la empresa debería retener a esta persona ese pago que le hace en cuestión de IRPF. Nos indican que no saben si hay una ley en el gobierno que dice que esto quede exento, pero la realidad es que estamos hablando de las vacaciones de Pedro Sánchez, y diríamos otra cosa, pero el mismo informa, y la Monclo informa, que está de vacaciones, apenas algún acto oficial, con el cual no podemos entender que está trabajando, sino que está de vacaciones. Imagínense todos aquellos que son autónomos o que trabajan en una empresa, si la empresa les paga unas vacaciones, ya no hablamos, ¿se acuerdan aquellos, por ejemplo, los médicos, cuando les envían a cursillos por allí, al Caribe y todo aquello, que les han hecho pagar, porque han hecho retener a la empresa, que les ha pagado, en cuestión de IRPF, esos temas, pues si todos somos iguales, parece claro que el presidente, cuando está de vacaciones, que no es esto un viaje oficial, que estaríamos hablando de otra historia, que sería representación del Estado, y ahí no podríamos decir nada, pero aquí deberíamos empezar a preguntarnos por qué el presidente del gobierno va a cargo de los españoles como si fuera un regalo de empresa, con lo cual debería cotizar y que se le fuera retenido el IRPF. Hacemos la primera cuestión de la noche, que sería decir a todas las hormiguitas que pregunten al portal de transparencia, vamos a hacerlo bien hecho, porque ya sabemos a estas alturas y hemos aprendido, preguntemos al portal de transparencia, ¿retiene el gobierno en cuestión de IRPF al presidente por sus vacaciones cuando no está ejerciendo su función? O por ejemplo, preguntarle, ¿está el presidente de vacaciones en Lanzarote? Porque esa sería la cuestión clave. Nos ha indicado algún juez, dice que obviamente, si está de vacaciones, técnicamente, cualquier pago se conseguiría en especies, con lo cual debería ser retenido el IRPF, como le harían a cualquier español, cuya empresa le pagara las vacaciones. Y el presidente no es alguien ajeno, porque o está o no está de vacaciones. Es que la pregunta es muy fácil. Y el portal de transparencia aquí debe ser claro y contundente. Ya sabemos que, sobre todo cuando es del tema de nuestra amiga, las tres másters, la trimáster, Yolanda Díaz, evade en el tema tal vendré y se dedica a inventarse. Cada noche creemos que se hace una paja pensando en nosotros. Mental, obviamente, nadie pense mal. Y decide explicar una chorrada cualquiera pensando que tanto da que la democracia se la pasan por el forro. Pero la realidad es que si una persona a cargo o responsable de una empresa se va de vacaciones pagada por la empresa como es el caso y el gobierno no deja de ser como una empresa más grande, hay que retener la energía RPF porque es un pago en especies. No estamos hablando aquí de algo que haga que el presidente trabaje. No, no, no. Está de vacaciones. Y aquí hemos hecho la pregunta a las hormiguitas que nos han respondido muchas y eficientemente ¿qué pasa en Europa en la mayoría de países? Nos han puesto ejemplos pasándonos con noticias. Por ejemplo, Angela Merkel que hace unos años iba a Gomera ahora va a la propia Alemania de vacaciones pagado de su bolsillo. Para eso son sus vacaciones. También nos explican lo mismo de por ejemplo Cameron por decir gente conocida o Boris Johnson en el caso inglés del Reino Unido o el presidente de Irlanda que recuerden que hace no mucho estuvo en un vuelo de Ryanair a las Islas Canarias. Pues parece lo normal y habitual. Usted señor Sánchez tiene un periodo muy agitado de trabajo y quiere las vacaciones pues váyase donde le plazca. Nadie le obliga a ir a una residencia oficial y nadie ni ningún español debe pagarle esa residencia oficial porque es algo a cuenta suya. Siempre explicamos la misma historia o la hemos repetido más de una vez. Al Capone al final acabó cavando por los impuestos. Esperemos que algún inspector de Hacienda o alguna persona haga esas denuncias anónimas tan buenas que nos permite Hacienda preguntando si el señor Pedro Sánchez se le ha retenido el IRPF por sus vacaciones pagadas por su empresa alias el Estado. Porque estamos delante de una cosa que seguramente en una temporada como verano debería dar mucho juego a los medios y donde sinceramente van a ver que ningún medio va a hablar primero porque ningún medio tiene las hormiguitas para hacer estas preguntas y ningún medio seguramente tiene las narices de preguntar algo que seguramente muchos de ellos practican a menudo. Y estamos delante de un tema que aunque parezca una... y lo hemos hablado con algún inspector de Hacienda y hemos dicho ostia parece un poco tonto este tema y nos decían si realmente no habíamos pensado en el tema y realmente si nos presentan ese escenario con un empresario con un autónomo levantamos un acta automática porque está hablando de una infracción. Pues hombre el concepto clave es si son o no son vacaciones porque se está ejerciendo su cargo de presidente obviamente nadie va a discutir que se vaya a Japón que se vaya en el tour africano de los próximos días o Estados Unidos obviamente es ejerciendo su función pero el momento que dice la palabra vacaciones cualquier juzgado cualquier inspector entiende que vacaciones son vacaciones uso y disfrute personal uso y disfrute personal que si son pagadas a cargo de la empresa en este caso el Estado deberían contar en el IRPF como a cualquier español de a pie nos hace gracia nos hace gracia cuando Oscar López dice o pretende que el presidente salga a la calle y algunos lo que decimos es que más que salir a la calle que haga lo que los ciudadanos normales hacen en la calle y así se van de vacaciones pagados por la empresa lo cotizan si están en la calle como pretende Oscar López pues van al supermercado como vamos muchos de nosotros pues una noche dos noches o muchas noches en el caso Barcelona aquí donde estamos les aseguro que el supermercado más cercano está muy lejos con lo cual no podríamos ir a un supermercado pero en el caso de Barcelona que lo tenemos literalmente en mi caso debajo de casa soy de los que van prácticamente cada día al supermercado pero esas cosas que te hacen ser un ciudadano normal a pesar obviamente no somos presidentes de Estado ni llevamos escolta ni nada parecido pero sí que creemos de que la dignidad te hace y empieza muchas veces haciendo las cosas que la gente normal hace y está claro que uno puede discutir lo de si el presidente debe ir al supermercado para hacer la cena en casa o no por sus atribuciones o tiene que tener servicio como tiene por cierto a cargo de todos alguna vicepresidenta de este gobierno de esas comunistas que dicen que uff que son muy buenas pues no tienen servicio en casa pagado por todos por cierto pues claro decimos pues puede ser normal el pobre está trabajando mucho tiene mucho follón el pobre Sánchez muchas reuniones muchas conferencias bueno pobre está estresado hay que decirlo así claro pero claro llegan vacaciones se coge vacaciones hombre pues que haga lo de los todos los españoles primero que se vaya donde le den la real y puñetera gana que tiene que ir con cuatro señores de escolta con doce o con dieciséis que vaya pero que vaya donde quiera como hacen el resto de presidentes europeos que cogen y se van pues como hemos dicho Merkel a Gomera a Canarias a Alemania a Inglaterra a cualquier lugar que considere oportuno pero si lo hace a cargo del estado que haga como cualquier español como cualquier autónomo cualquier empresario como indica o cualquier trabajador por dios como indican los expertos de hacienda y que se le retenga el IRPF de esas vacaciones porque son un pago en especie y claro ya es curioso pero los gastos que representa Lanzarote es más que el propio sueldo del presidente con lo cual tendríamos una infracción muy grave creemos alguno de cada hacienda pero está claro que en este país difícilmente alguien va a decir alguna cosa sobre este tema aquí lo tienen para reflexionar lo que siempre decimos cada uno reflexione lo que quiera cada uno piense lo que quiera pero eso creemos que es la realidad que a veces hay que explicar aunque algunos no lo entiendan como llevamos explicando muchos días el tema de la luz y hoy ha saltado al banco de España diciendo que va a afectar a la inflación porque obviamente va a afectar a los precios nosotros llevamos días diciendo un tema básico que obviamente y era el ejemplo de la pizzería que no sabe mal repetirlo cada día que si ha duplicado el precio que paga por tener hornos eléctricos pues eso se acaba repercutiendo en el cliente con lo cual se acaba repercutiendo en los precios de todos los españoles pero no solo eso sino imaginen lo que decíamos esta mañana metros que funcionan con luz cualquier elemento que funcione con luz no solo la propia luz que ya haría subir la inflación o en una triplicación de su precio sino cualquier actividad que requiera luz para su funcionamiento hasta una imprenta que necesita conectar a la luz sus equipos pues todo eleva su precio pero es que cualquier actividad prácticamente depende de la luz y cuando esta triplica su precio estamos en los máximos de muchos años pues obviamente se repercute en los ciudadanos y claro cuando llega una situación de estas pasan de esas cosas curiosas por lo lado tenemos el PP que pide la comparecencia de la ministra de la vicepresidenta Rivera pide la presencia de la ministra en el congreso bueno decimos mira al menos parece que trabajan en verano y por otro lado tenemos a nuestra amiga la Chiqui Montero la ministra del gobierno que culpa ojo ojo vamos a decir si están de pie no la han escuchado en toda la tarde siéntense porque porque esto tiene tela si no lo han escuchado no se van a sorprender pues ha culpado la ministra Montero de todo el follón de eléctricas Aznar si 17 años sin Aznar pero es el culpable de la subida de la luz en el 2021 bueno hemos hecho una reflexión nosotros creo divertida al menos lo han culpado Franco ya han avanzado 20 años ya están en el año 2000 los socialistas del gobierno antes estaban en el 75 no se quizá estaría bien que algún día llegaran al 2020 o al 2021 o al 2022 cuando sea necesario pero está claro que viven tanto del recuerdo que a veces lo hemos dicho más de una ocasión la vida y es un poco de filosofía hay que vivir el presente y pensar en el futuro y el pasado recordarlo intentar aprender pero no vivir del pasado porque vivir del pasado es un trauma que algunos parecen no haber superado y aquí estamos pensando en la ministra que hombre que se le podría haber ocurrido no sé culpar no sé se nos ocurre hazaña o quizá Napoleón cuando invadió España que a lo mejor no sé bueno no había luz pero vete a saber a lo mejor la chiqui la montero considera que ya había palos de luz en aquella o los romanos que a lo mejor cortaron más árboles de los necesarios o para el descubrimiento bueno descubrimiento no diríamos de América que algunos se van a enfadar para el reencuentro con América se cortaron muchos árboles que significaban palos de luz en el futuro porque hay que ser irónico o profundamente imbécil para decir ciertas chorradas como la ministra montero porque está claro que cuando uno gobierna lo que tiene que mirar es hacia adelante y intentar explicar lo que hay y está en las manos del gobierno recordemos el 60% del precio de la luz son impuestos que no pueden tocar porque si no más descuadrado que va los presupuestos del estado irían si se tocaran estos temas y esa es la realidad que parece que el gobierno solo habla para imbéciles solo habla para los suyos y solo habla para la gente que está de su lado y la realidad por cierto recordemos un error que hemos cometido en el día de ayer decíamos que la presidenta Beatriz Corredor ahora hablamos de memoria cobraba 450.000 euros no perdón cobraba 550.000 euros nada un pequeño de 100.000 euros volvemos a insistir una ex ministra socialista que está al mando de la red eléctrica española y quizá la ministra montero debería pensar que alguna culpa tienen algunos de ellos y no irse a 17 años atrás con el presidente Aznar recordemos quien privatizó la luz fue Felipe González en el año 98 que seguramente estos son capaces de culpar también a Felipe González porque bueno les importa bien poco pero la realidad es que cuando uno es incapaz de explicar la realidad busca culpables debajo de las piedras y esa es la sensación de este gobierno dinetos que todavía deben estar pensando por un lado cómo solucionar la salida a la luz de Pedro Sánchez a partir de septiembre sin que les hagan 3.000 escándalos y entre medio les ha subido la luz y lo verdad lo que algunos creemos es que son tan profundamente ignorantes que ni se lo esperaban vamos a decirlo así de claro les ha venido como les vino la pandemia como les viene cualquier cosa a esta gente con cero experiencia en la vida con cero experiencia profesional y unos auténticos ineptos y chupones del dinero público no saben nada solo saben que mamar y cuando les llega un problema hacen lo fácil de los gilipollas perdón la vulgaridad y es culpar al que estaba antes y que es de 17 años adelante atrás a tomar por ahí porque les da igual porque tienen a la pandilla de golfos que les siguen votando a la pandilla de profundos ignorantes porque no hay que decirlo de otra manera que lo peor es que muchos de esos ignorantes van a pagar tres veces la luz y encima se van a creer que la culpa es de andar es que tiene unos cojones este país como ha dicho alguien en twitter alguien respetable tienen unos huevos muy grandes es realmente la realidad y hablando de cosas grandes pues parece que el Real Madrid va en un hordagoc si habláramos de cartas contra la liga profesional es un tema que va más allá de lo deportivo creemos porque estamos hablando de la cantidad de dinero como la liga el fondo cbc que ha comprado los derechos de la liga pretende sacarlo a bolsa y estamos delante de un conflicto de derechos lo explicamos el otro día los derechos por ley son de quien los ha creado y en cualquier momento puede retirar sucesión que parece que es lo que está apelando el Real Madrid y parece que tiene todas las de ganar en ese sentido sí que es cierto que el interés por la liga y hablamos de cifras no es el mismo que por la Premier League en el Reino Unido y obviamente con el cambio de Messi que comentaremos ahora por encima parece que empieza a decaer y eso implica obviamente una bajada de ingresos y una bajada en general de todo hemos visto algunas competiciones europeas estos días donde ya los estadios por ejemplo están llenos y en España siguen estando o estarán a partir del viernes un 30% de su aforo realmente es de esos negocios que uno ve uno entiende y parece que uno no sabe adaptarse a la realidad que está y no entramos aquí si tienes razón el Madrid la liga o perdón la vulgaridad la madre que los perió a todos pero la realidad es que el fútbol en España aunque algunos no lo entiendan interesa menos que hace unos años y cuando eso pasa y algunas ligas se interesan más y tienen más recursos para conseguir objetivos pues seguramente estamos delante de un cambio de ciclo que algunos no saben visionar pasó en Italia hace unos años y quizá algunos deberían empezar a ver lo que ha pasado en otros lugares antes de intentar dar lecciones jugando al pasado más que al presente y en el presente ha jugado Messi que como saben hoy se ha confirmado que va a pensar en llevar cobrando unos 40 euros 40 euros perdón 40 millones de euros anuales más primas más extras más todas las cosas que ustedes quieran y al final los que lo critican los que lo alaban nosotros hemos sido muy directos en este tema y siempre pensamos que en estas situaciones hay que ponerse en el factor personal a algunos les puede gustar más o menos pero es si a ustedes les ofrecen el doble de lo que están cobrando más irse a París que puede ser un plus para mucha gente con todo pagado yo creo que nadie apelaría al patriotismo de que oiga yo me quiero quedar en Madrid yo me quiero quedar en Barcelona yo me quiero quedar en Zaragoza en Sevilla Valencia la Coruña donde les dé la gana porque hay épocas en la vida donde uno lo que busca es simplemente un poquito más de lo que tiene hay otras épocas los que somos un poco más mayores ya lo digo con todo el respeto y la educación que nos importa bastante un carajo estas cosas pero claro también ya hemos vivido lo suficiente para que estas cosas no nos afecten pero entendemos que cuando uno tiene cierta edad pues busca el riesgo busca la adversión busca acomodarse a nuevas situaciones y busca sobre todo un rendimiento mayor pensando que en el futuro quizá no lo tenga en todo caso el caso de Messi nos hace abrir un tema que creemos que es importante y que creemos que no podemos olvidar y es donde queda el Barcelona y no hablando del Barcelona porque el Barcelona entre nosotros como club nos importa lo que nos importa pero si nos importa un poco la cuestión digamos social saben en muchas ocasiones que el Barça se ha considerado el representante de Cataluña no lo vamos a negar quien conozca la situación lo sabe perfectamente y no estamos diciendo nada novedoso y la realidad que no podemos negar es que el traspié de que seguramente el mejor futbolista del momento se vaya de Barcelona es un traspié que también afecta a la sociedad catalana se está hablando de crisis del Barcelona se está hablando de la crisis incluso de Cataluña que viene precedida por todo este movimiento del Prusés que ha llevado no solo a convertir a Cataluña en la vacón de cola de España recordémoslo recordemos estos datos que Andalucía ya supera a Cataluña número de empresas creadas por ejemplo sino que parece que hasta las grandes firmas que ya han abandonado en su mayoría Cataluña parece que no se unen incluso las personas porque la capacidad de ofrecer de Cataluña en este caso del Barcelona ya no es la que era hace unos años y está claro que es en buena medida gracias a los gestores nefastos que ha tenido Cataluña en este caso Barcelona vamos a ser sinceros y no vamos a entrar aquí en un tema de barcelonismo porque algunos que nos conocen y nos escuchan saben que precisamente no somos del Barça con lo cual nos da igual por cierto no somos del Madrid tampoco con lo cual tampoco vamos a ser críticos en eso pero la realidad que no podemos olvidar es que tenemos gestores de empresas de cientos de miles de millones como el caso de Laporta que son incapaces de gestionar un puñetero despacho de oficinistas ni gestionar una escalera ese es el problema real que cuando pones a gente de la familia vamos a decirlo así claro de las familias catalanas a gestionar te das cuenta de que tienes muchos ineptos y muy poca capacidad para hacer nada real ni nada que sea efectivo Cataluña ha entrado en crisis hace tiempo con el tema Messi se hunde más en la crisis y algunos creemos que es lo que debe pasar para que muchos se den cuenta de donde se ha llegado la vergüenza en esta zona de España hemos comentado que uno de los problemas fundamentales que estamos viendo en estas fechas que parece que no hay noticias es la cantidad de hoteles que están en venta en España un incremento de casi el 100% respecto a años anteriores y obviamente siempre decimos que cuando hay algún dato hay que intentar mirar no tanto el dato sino qué significa ese dato y aquí está claro fracaso de la temporada pasada turística fracaso de la temporada actual turística nos dice más de un doctor de hotel que hemos hablado estos días nos decía dice no este mes aún vamos aguantando pero la realidad es que un mes no aguanta un desastre de 15 meses y esa es la realidad muchos hoteles en venta empiezan a entrar fondos recordemos hace unos meses que empezaron a entrar fondos en Benidorm una zona donde hemos estado y agradecemos recordamos la invitación que tuvimos para estar allí unos días donde no había ninguna compañía internacional y han empezado a entrar porque realmente la flaqueza de tantos meses de desastre no tiene parangón recordemos además que el propio gobierno sí ese del señor Sánchez el que está de vacaciones cuando baloncesto con sus amigos pagándoles todos y sin pagar el IRPF como hemos dicho al principio del programa pues no presentó ningún plan de turismo en la Unión Europea cosa que por ejemplo curiosamente presentó y fue aprobado Dinamarca ya me dirán que lo hemos explicado también en alguna ocasión que hemos estado en Copenhague que nos parece una ciudad espectacularmente bonita y muy calurosa digámoslo así en el sentido de muy afable muy buena ciudad que vale la pena visitar pues ya me dirán con todo el respeto que puñetas tiene Dinamarca comparado con España en turismo pues Dinamarca presentó su plan de turismo que fue financiado por la Unión Europea y España pues suponemos estaban criticando Ayuso o yo que sé qué y no presentaron nada resultado pues que al final hay muchas empresas en este país que dependen de la iniciativa personal que dependen de gente digámoslo así claro normal y de gente que al final llega un momento que no puede aguantar tantos meses de desastre y esa es la realidad y esa es la crisis que va a venir algunos seguimos pensando que y lo hemos dicho más de una ocasión que el fondo lo hemos tocado pero vamos a ver cuánto dura este fondo porque la realidad es que hay muchas cosas que todavía no hemos visto y que vamos a ver en breve recordemos que los famosos miles de millones de la Unión Europea se reducen a 31.000 en este año solo tres meses de pago de pensiones dejámoslo así de claro y que esas ayudas a empresas y autónomos parece que no van a llegar hasta final de año aquellas que anunciaba el presidente en marzo que iban a ser la solución a todos los problemas cualquiera que tenga una empresa sabe que si en marzo iba apurado si el dinero lo recibe en noviembre estará lamentablemente cerrado porque la realidad es que cuando gestionan los dineros de todos gente que no sabe ni ha tenido nunca en sus manos el pago de una nómina no sabe cómo gestionar una situación como esta y cuando en una situación conflictiva pones unos gestores nefastos el resultado lo tienen delante de ustedes la culpa ya lo hemos dicho la culpa de Aznar porque al final siempre hay que buscar culpables cuando no sea Franco será Aznar y cuando no sea Aznar será Rajoy y cuando no sea Rajoy seremos nosotros o serán ustedes por encender el aire acondicionado cuando hace 45 grados a quien se le ocurre encender el aire acondicionado con 45 grados con lo bien que se está sudando y pagando impuestos para que Sánchez sí que lo tenga encendido y no lo pague esa es la realidad estamos a mitad de agosto estamos ya a día 11 nos vamos a emplazar creemos mañana sí en el segundo café y en el programa de la noche como siempre tiene el Patreon el canal la transferencia y que vamos a decir a punto de entrar a esta ola de calor que ya está empezando algunos tenemos la suerte de estar a 17 grados o sea que aquí no ha llegado todavía la ola de calor y esperemos que tarde en llegar pero nosotros no debemos parar sea calor sea frío sea verano sea invierno nos emplazamos a mañana y como siempre decimos seguimos la ola de calor